Y los estudiantes chilenos en huelga de hambre están decididos a mantener la medida hasta conseguir una respuesta del gobierno, afirmó hoy su vocero Matías Villegas. Según un despacho de la agencia prensa latina, el dirigente aseguró que cuentan con el apoyo de los padres. Indicó también que sus compañeros están dispuestos a dar la vida por la educación. Villegas señaló que la huelga es necesaria, pues el gobierno no toma en cuenta las demandas de una educación estatal gratuita y de calidad en todos los niveles de enseñanza. Las propuestas del gobierno de Sebastián Piñera son rechazadas también porque no abordan los problemas estructurales de la educación y consolidan el lucro. El martes último, ocho alumnos de cuatro liceos chilenos iniciaron la huelga de hambre, a la que se han sumado otros 16 de la comuna de Santiago.